Polémica han causado las fotos de la diputada RN, Carla Rubilar, al estilo Bim Bam Bum. El Otrora, teatro famoso de Revista de Santiago y que hoy es recordado por una serie de TDN. Y es que la imagen de la parlamentaria provocó distintas reacciones e hizo hervir las redes sociales que la catalogaron de fome, poco osada y que no la beneficiaban. Muchas famosas han sido blancos de una mala foto, un flachacusete o una pose desprevenida, ya que en Mujeres Primeros hicimos un largo recuento. ¿Quién nos ha tomado una foto que definitivamente no subiría a Facebook? Y es que eso de la mirada perfecta y el cuerpo en todo su esplendor lo vemos solo en las revistas. En la vida real salimos con guatita, ojeras y clásico, con los ojos cerrados. Y peor si no somos dueñas de la instantánea y no tenemos cómo hacer desaparecer los rastros de esa fea imagen. Y sí, nos pasa a todas, como no a las famosas que más de una vez han sido paparaciadas en sus peores ángulos. Dejando al descubierto celulitis, arrugas, mucho hueso y detalles peores. Irma González, en una participación en el programa Vértigo de Canal 13, derrochó belleza y sensualidad. Pero ups, en un descuido, una de las imágenes dejó ver que no es tan perfecta y que la celulitis también es tema para ella. Pero, ¿estará tan mal? ¿Quién no tiene celulitis? ¿La niñita? Sí, que la belleza, porque hasta mi guagua un año tiene celulitis. Yo siento, yo siempre veo a mi mujer, mi amor, a mí me gustan las mujeres con celulitis, con su buen también y celulitis. Se ve más bonito que sí, es muy difícil una mujer que no tenga celulitis. Y yo creo que le da su toque así, a mí me gusta, no sé por qué, pero me gusta. Otra que siempre ha sido elogiada por su belleza y elegancia es Cecilia Boloco. Pero ojo, que no es tan perfecta como la vemos la mayoría de las veces. En la última teletón fue captada de mala forma. Mire, fíjese en su escote, no es por pelar, pero deja en evidencia su extrema delgadez. Piel suelta y un busto un tanto caído. Y en sus pianas también se nota que no le haría nada mal subir unos cuantos kilitos. Y yo creo que las humaniza también ver que las famosas sí tienen celulitis, que de repente se le ven los huesos, en el caso de Cecilia Boloco, que el maquillaje no lo hace todo, pues chiquillos, que la gente que trabaja en televisión igual a la gente que está en su casa. Hay posiciones que te juegan más en contra y a tu favor, pero es natural, es del ser humano. Dayan Melo es otra que nos tiene acostumbradas a verla siempre estupenda, como en los mejores tiempos de Sofía Loren. Pero, sorpresa, sorpresa, tampoco es tan regia como la vemos. En unas instantáneas tomadas en Italia, luego de su quiebre con Masú, sorprendió con una delgadez extrema. No será mucho hueso, digo yo. Esta perfección obsesiva de los medios de comunicación yo no lo comparto. Yo encuentro que una mujer tiene, como cualquier ser humano, como todos hombres, imperfecciones, y esas imperfecciones yo las valoro, las aplaudo y me encantan. A la gente le gusta eso, o sea, al final te acerca que la niña en la televisión también se come sus hot dogs y por eso le va a salir celulitis y está tomando todo el día bebida y también le va a pasar lo mismo sin lo normal. Caso contrario es el de Margot Kahl, que en 2009 fue sorprendida con varios kilos de más, luego de alejarse de la TV, lo que produjo la ira de la ex animadora, pues obvio que ni por muy lejos que esté del espectáculo, vio herido su orgullo de mujer. Una foto de una mujer cualquiera en una playa o sentada en cualquier lugar en la que se le dé un poco de celulitis no me parece una foto vergonzosa. Me parece una foto de una mujer normal, no más. Lo que pasa es que la toma mala es lo que juega en contra. Si te toman una mala foto en cualquier parte, si hay un matrimonio tú, si hubo un matrimonio yo, nos tomamos una foto desprevenido y salimos mal, una lata. Habría que andar siempre perfecto para ese bien, estar preocupado todo el rato, y eso es complejo, eso es casi una pega. O sea, la gente que trabaja con su cuerpo literalmente sí se justifica. Otra que debe haber dicho, trágame tierra, fue Raquel Argandoña, quien siempre se cuida de verse estupenda y elegante, pero mientras grababa su fallido reality, la captaron sin una gota de maquillaje y producción. Ve que las famosas no son las mismas cuando se levantan que cuando aparecen frente a las cámaras. Por más tratamientos de belleza que se haga Raquel, tampoco puede contra las arruguitas. Agarran en un mal momento y te explotan esa foto como la voló con su época, en un momento que salía sin maquillaje y obviamente, que va a ser polémica, ponen la foto más fea. Pero la Raquel Argandoña siempre fue bonita, fue mi estilo y... La vieja es pesada, pero es bonita, entonces no puede decir que es una vieja fea, es bonita la señora, ¿no? Encuentro que está bien. Si andar así, con el cuerpo perfecto, es muy difícil. Si no es porque uno salga en la tele, uno va a ser mejor, se va a ver mejor que el otro, lo que pasa es que el medio te presiona más. Pero las famosas nacionales no son las únicas que han dejado en evidencia sus defectos frente a los flashes. Mira a Jennifer López, quien por muy perfecta que se vea en sus videos, tiene un serio problema con la retención de líquidos. ¿Y qué me dice de Cameron Díaz? Mire su piel, lejos de ser la chica perfecta de Loco por Mary, también tiene su complejo por culpa del acné. Mientras que Pamela Anderson ya no es la muñequita que corría por la playa y las arrugas comienzan a marcar su piel. No crea que esta es una nota mala onda, no, no, no. Simplemente es para demostrarle que no hay por qué tener complejos. Si hasta esas mujeres que se ven hermosas tienen sus defectos. Mejor lúzcalos con orgullo y sonría para la foto si la pillan desprevenida.